Hay una persona que no sea... Bueno, buenos días a todos. Feliz día. Hay una cosa que no se sabe, que está entre telones, que saldrá me imagino en algún momento, pero creo que debemos, aunque sea en silencio, agradecer. Ayer estuvimos a punto de perder todo. Diosdado Cabello se alzó con sus colectivos y sus milicias y no iban a respetar los resultados. Y Padrino López se le enfrentó. Incluso hay un episodio donde Diosdado le sacó una pistola a Padrino López. Se alzó, Diosdado se alzó y Padrino López no lo aceptó y le sacó las tanquetas y se las puso en el Palacio Miraflores. Y solo así aceptaron los resultados. No se crean que eso fue así. Ah, qué maravilla, ganaron y se lo respetamos porque somos democráticos. No, 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 no. Las Fuerzas Armadas tuvieron un papel decisivo, igual que la vez de la consulta que ganamos. ¿Se acuerdan? Aquel sí o aquel no, no me acuerdo cuál era de los dos. Donde Baduel tuvo un papel decisivo. Esta vez le tocó a Padrino López. Sin las Fuerzas Armadas y la vocación democrática del pueblo de Venezuela, esto no se hubiera logrado. Entonces creo que en algún momento hay que escribir algo, un cartelito y pasarlo por las redes, gracias a las Fuerzas Armadas Nacionales. Le hemos tirado tanta mierda toda la vida. Bueno, honor al que lo tiene. Esta vez ellos apoyaron este triunfo. Y se lo debemos a ellos porque si no estaríamos ahora en dictadura total. Entonces bravo a las Fuerzas Armadas Nacionales. Gracias a Padrino López. Sí tienen conciencia los militares. Sí son constitucionales. Por lo menos una buena mayoría de ellos, que son los que nos salvaron.